Y un saludo para la familia Bonifaz Esturupo Atlantico, de Willy Alvarado Los pobres también queremos, los pobres también amamos ¿Qué será del destino de nosotros? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Los pobres también queremos, los pobres también amamos ¿Qué será del destino de nosotros? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay vieja y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todos se alumbra Que me importa el sucio dinero si no hay amor